Y es dentro de mí, el alma te siento Y el viento de ti, no te parezca un momento Para amarte nací, te escapaste de un cuento De mi niño aprendí, es que la amarelo miento Viva que te amo, más en el que despido De mi corazón abierto, sin ti yo no vivo Viva que te amo, más en el que despido Conheció Conheció Viva que te amo Y es dentro de mí, el alma te siento Y el viento de ti, no te parezca un momento Para amarte nací, te escapaste de un cuento De mi niño aprendí, es que la amarelo miento Viva que te amo, más en el que despido De mi corazón abierto, sin ti yo no vivo Viva que te amo, más en el que despido Viva que te amo, más en el que despido Viva que te amo, más en el que despido Viva que te amo, más en el que despido Viva que te amo, más en el que despido Música